Ahí sacó rápidamente ya Gorosabel, Gorosabel con el esférico, toca Arriaga, Galán, ahí en un triangulito, mira, mira, Galán, mira, Galán, mira, Galán, mira, Galán, ahí Galán, bueno, 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 ahí está Jorge Galán, Jorge Galán va a jugar sobre el Gorosabel, Gorosabel. Arriba, Galán, bueno, 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 ya lo creo. Gol, gol, hola. Aris Mujica, impresionante, el cabezazo, el larguero. Cuidado, eh, cuidado, cuidado. Sota. Cuidado. Ostras, tío. Vuelve a tocar la pelota. Portero, hay que salir, tío, no sale. Defendiendo y atacando se compenetra perfectamente, ahí es Mujica. Mira, 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 Galán, mira, Galán. Gol, 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 Capelete. Gol de Capelete. Gol, 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 gol de Real Unión. Como la tocó, con qué sutileza. Corner. Portero. Portero, sal. Gol de Leyoa. Gol de Leyoa. Claro, no sales a por ella, que la comes. Gol de Leyoa, vamos a ver. El autor del gol.